La exposición Pato Conejo es un proyecto que resulta en más o menos un año de ideas. Va a tratar principalmente sobre la valoración de la pintura, sobre problemas perceptivos. El nombre Pato Conejo surge de una imagen conocida tanto en filosofía como en semiótica sobre la percepción de una imagen que puede ser ambigua y puede ser al mismo tiempo Pato o puede ser al mismo tiempo Conejo, pero no puede ser las dos aspectos. Entonces es un proyecto, es una postura excluyente de la generación de la imagen en la que el cerebro no puede de alguna manera ver las dos. Entonces es un pretexto que encontré muy recientemente después de haber producido ya parte de la exposición que me sirve de ejemplo para un poco plantear el problema de la valoración de la pintura con respecto a medios un poco más tecnológicos que no de la proyección. Tanto de videos como de fotografía.